Y ahora sí, estamos aquí en la comisaría local para tener la palabra oficial, ¿no es cierto? Este lamentable episodio de este suicidio, como bien decías vos, ocurrido en el día de ayer por la tarde. Es por eso que estamos aquí en compañía del subcomisario Gustavo Aragundi, que por él va a oficializar el hecho. Muy bien, vamos a comunicarnos entonces con el subcomisario Gustavo Aragundi. El subcomisario, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, sorprendidos, ¿no? Como todo el mundo, después de un hecho de estas características que se dio a conocer ayer a última hora de la tarde. Bueno, sí, efectivamente en el día de ayer, de 18 en 30 horas, se toma el conocimiento. Tuve un caminero que circuló por la ruta 33, próximo metro de calidad, en sección quinta, sobre la ruta 23, aproximadamente de kilómetro 4-3-5. Esta persona observa a un sujeto masculino, quien se habría quitado la vida ahí en un sector de ingreso a un crédito rural mediante el sistema de arcadura, ¿no? Bueno, ante esta situación, obviamente, se comisiona a personal policía del lugar y se certifique efectivamente la existencia de un cuerpo sin vida en este lugar que le indicaba, por lo que inmediatamente se inicia la falsificación del lugar en estos casos, preservando el lugar de los hechos y convocando, más que solamente he dicho, al personal de policía científica al lugar. Finalmente, bueno, una vez realizada la diligencia científica, niña de los peritos y demás, se determinó de que se sacaba de un suicidio, donde resultó víctima, lamentablemente, un ciudadano que había dado en este localidad, el señor Centeno Sergio, mayor edad, de 30 años, el cual, bueno, por fines que se tratan de determinar en la investigación, habría estado, lamentablemente, por quitarse la vida, ¿no? Esto se le hablaba, como le decía, de excepciones judiciales, con el pastor de la cárcel de la suicidio, con la intervención de la unidad funcional número uno, a cargo del club de Oscar Flores, llevándose a cabo todas las tareas que corresponden para estos casos, entre ellos la autopsia, donde se terminó, de acuerdo a distintas cuestiones científicas, de que efectivamente el pastor de la comunidad compartido con el suicidio. Ustedes dieron aviso a los familiares que se acercaron hacia el lugar rápidamente. Claro, no, a los familiares no es que se les aviso para que se acerquen al lugar, sino que a los familiares solamente es una cuestión de la naturaleza, de hecho y de lo doloroso de estas situaciones llegado a cierto momento uno le dio el conocimiento de la situación y bueno por ahí por el mismo dolor se acercan al lugar del episodio y demás por ahí generándose una situación en particular producto de la conmoción que naturalmente esta situación genera pero en este caso se pudo manejar bastante bien lo que pasa es que hay que preservar el lugar y demás hasta que sigan los peritos donde no se puede hacer absolutamente nada cuestión que por ahí los familiares ante la conmoción y demás es muy difícil que lo suelen comprender en primera instancia pero prácticamente con un poco de tiempo la gente entiende que todo se debe hacer bajo un protocolo de seguridad y bajo un protocolo de actuación justamente para tratar de no cometerme ningún tipo de errores en la investigación ¿no? La investigación que en este caso se resuelve rápidamente ¿no? que se ha entregado el cuerpo ya en el día de hoy Sí, sí, sí ya la fecha llevaba a cabo todas las clínicas que corresponden en este caso ya llevaba a cabo la operación autómica y demás por parte del médico de la policía y determinada la causa de la muerte bueno ya ahí ya está el cuerpo en condiciones de poder ser entregado cuestión que se lleva a cabo en el día de feo las causas los motivos ¿tienen algún conocimiento? ¿le dijeron algo a los familiares? Discúlpeme no entendí la pregunta le preguntaba por las causas y si ustedes tenían alguna información de parte de los familiares ¿por qué habría tomado esta decisión? Bueno mire la causa está documentada una serie de cuestiones pero consideramos que por ahí hay ciertas situaciones particulares o personales que no hacen o no vienen al caso de hacer públicas dichas cuestiones pero si estaría determinado y que todo conduce a que funcione más que eso en este caso no podemos ni creemos prudentes ampliar mucho más que esto ¿no? Su comisario Gustavo Araundi bueno le agradecemos por confirmar esta información tenía hijos ¿no? este joven Sí este muchacho era papá y tenía por lo que tenía tuvieron cuatro chiquitos así que obviamente una situación muy triste y muy dolorosa como todos estos episodios siempre conmueven no solamente a la familia sino a la comunidad y a todos nosotros obviamente como cualquier ser humano que sea una decisión tan trágica en su vida ¿no? Así es comisario es subcomisario muchísimas gracias No por favor gracias a usted saludos para todos saludos Subcomisario Gustavo Araundi bueno confirmando la la muerte ¿no? por suicidio de Sergio Centeno confirmando también la edad 30 años allí sobre la ruta 33 en cercanías a General Villegas caminó a América a América